El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, asegura que ya están en Barranca Bermeja más unidades de la vacuna Pfizer para que quienes no han completado su esquema de vacunación lo hagan próximamente. Informamos a la comunidad de Barranca Bermeja interesada en la segunda dosis de la vacuna de Pfizer que desde este domingo 27 de junio se encuentran disponibles en los puntos de vacunación para completar esquema para aquellas personas que ya cumplieron 21 días o más. Es importante completar el esquema de vacunación. Aquellos que ya dejaron pasar los 21 días no importa, pueden todavía inmunizarse. Es importante completar las dos dosis para tener la protección frente al COVID-19. No hay excusa para no vacunarse. De todos modos, hay disponibilidad de vacunas. Tenemos también vacunas de Sinovac y de AstraZeneca para primeras dosis. Lo importante, sin importar la marca de la vacuna, es inmunizarse porque recuerden, la vacuna salva vías. Las vacunas para segunda dosis están disponibles desde este domingo 27 de junio.